La Comarca de Tarazona y el Moncayo lanza un año más su oferta educativa para la formación de personas adultas. La oferta es variada y se invita a participar a vecinos de todos los municipios que integran la delimitación comarcal. Exacto, sí, como lleva haciendo desde la Fundación de la Comarca, ofertamos unos cursos en el resto de municipios en contar Tarazona Capital, porque aquí hay una escuela de adultos en concreto y trabajamos en colaboración con ellos. Ellos lo imparten aquí en Tarazona y nosotros lo impartimos en el resto de municipios, diferentes cursos de educación de adultos, que desde aquí, desde la comarca, animamos a todos en los municipios donde se imparten, sino en todos los municipios de la comarca, que la gente acuda a los cursos, más que nada, porque es una manera también un poco de socializar con la gente, de convivir, aparte de que pueda venir bien a aprender cosas nuevas, que el saber nunca ocupa lugar, pero es una cosa que a lo mejor en algunos municipios, porque a lo mejor hay menos habitantes o alguna cosa de estas, pero siempre funcionan bastante bien en los municipios donde ya llevan bastantes años implantados, los usuarios que suelen estar muy incontentos, más que nada porque ahora que se acerca acá el invierno, que ya a lo mejor se puede salir menos a la calle, y eso pues es una manera también un poco de convivir, y la gente los demanda principalmente por esa convivencia que se da entre las personas del municipio asistiendo a los cursos. No salen grupos en todos los municipios, la comarca la oferta en todos y hay algunos pueblos en los que nunca fallan y hay grupos estables ya de trabajo. A ver, en todos los municipios no sale, porque se requiere un mínimo de cinco personas, por eso hay algunos municipios donde a lo mejor no hay personas suficientes, entonces lo que hacen a lo mejor es desplazarse a municipios cercanos. Donde casi siempre salen y todos los años salen, por ejemplo en Santa Cruz solía salir también un curso de memoria, en Novallas, Malón, Vera, Torrellas también suele salir en los municipios, a lo mejor un poco más grandes, claro también es verdad que hay más gente, pero no obstante a lo mejor de pueblos de alrededores, de esos municipios donde sí que salen seguros, a lo mejor si en su municipio no salen sí que se desplazan a los pueblos vecinos para asistir. Desde la comarca intentan plantear una oferta educativa atractiva para despertar el interés de la población y aunque se incluyen novedades, hay cursos que llevan muchos años y que cuentan con una gran aceptación. Pues a ver, este año seguimos apostando también por el taller de memoria, que es una actividad que lleva bastantes años implantada y la gente está muy contenta con ella. Luego también tenemos de informática, que también lleva muchos años implantado y también la gente, sobre todo la gente más mayor, pues parece que se va animando más y le va cogiendo menos miedo a las nuevas tecnologías. También tenemos un curso de inglés para adultos, de educación de español para extranjeros. También teníamos un taller de uso de móvil, este es nuevo para este año, y de retoque fotográfico, que también es uno de los cursos que más nos suelen demandar, a lo mejor en los municipios principalmente, pues eso, para manejar un poco el Photoshop, porque ahora como todos tenemos un móvil en la mano con cámara de fotos, pues también es uno de los cursos que más nos suelen demandar. Principalmente es el de la memoria y el de informática, el retoque fotográfico son los que más suelen ser más demandados, pero más o menos todos por un estilo son los que suelen salir estos grupos de educación. En el curso 2016-2017 se consiguió una participación de unos 90 usuarios y desde la comarca esperan superar esta cifra entre los cursos anuales y los cuatrimestrales. La inscripción es muy sencilla. Pues nada, simplemente es llamar aquí a la comarca o en los municipios, o acudir a los ayuntamientos de cada uno de los municipios, allí suelen tener fichas de inscripción y si no, pues llamen aquí a la sede comarcal, se les facilitará una hoja de inscripción y apuntarse en el horario, y luego, aparte de que se hacen también reuniones informativas en cada uno de los municipios, pues para informar un poco de la oferta y los pasos a seguir y conseguir a ver si tenemos demanda al llegar a más municipios, y una vez eso, pues que calculamos que para final de septiembre darán comienzo ya los cursos, principios de, finales de septiembre, principios de octubre. La cuota económica que hay que pagar es de unos 25 o 30 euros aproximadamente por cuatrimestre.